Hola, ¿cómo están? La ANSES ha realizado la confirmación del cronograma del mes que viene. En este video te vamos a detallar el calendario con la fecha de cobro de la SUAF en noviembre del 2021, tanto para las asignaciones familiares de PNC, asignación por hijo, prenatal y maternidad y asignación de pago único. Los beneficiarios con menores ingresos recibirán el complemento mensual junto con la asignación familiar. SUAF es el sistema utilizado por ANSES para liquidar el pago de las asignaciones familiares a trabajadores jubilados y pensionados. Este mes se anunció el pago del complemento mensual para el salario familiar. El mismo corresponde y consiste en la duplicación del monto para aquellos que tienen menores ingresos. Se aplica un tope de 10.126 pesos al beneficio con la asignación por hijo. Este bono complementario al SUAF se otorga a empleados con sueldos, mucha atención, de hasta 115.062 pesos. Siempre alcanza a beneficiarios del Fondo de Desempleo y monotributistas A, B, C y D. El monto es de 5.063 pesos para quienes tienen ingresos de hasta 78.454 pesos y monotributistas A, B y C. Se ubica en 3.415 pesos para los que tienen ingresos de hasta 78.400 pesos a 115.000 pesos y monotributistas categoría D. La fecha de cobro de SUAF para asignaciones familiares de PNC cobrarán todas las prestaciones el 8 de noviembre. La asignación por hijo o su calendario coincide con el de la AUH. Esto se debe a que se liquida bajo el sistema de cobertura universal de la niñez y adolescencia que es el plan CUNA. Comenzarán los DNI finalizados en 0 el 8 de noviembre y finalizará los DNI terminados en 9 el 19 de noviembre. Para el prenatal y la maternidad comenzarán los DNI terminados en 0 y 1 el 10 de noviembre para finalizar los DNI terminados en 8 y 9 el 16 de noviembre. Aquellas asignaciones de pago único la primera quincena será el 5 de octubre y la segunda quincena el 19 de octubre. Un dato a tener en cuenta es que es posible consultar la liquidación del SUAF por internet. Para ello se tiene que acceder a las páginas de mi ANSES con tu Quill y clave de seguridad social. Dentro del portal se debe seleccionar hijos y mis asignaciones. Recordemos que si se debe hacer una modificación a las relaciones familiares se puede usar atención virtual de todas formas. Yo te voy a dejar un videito aquí arriba explicándote el paso a paso de cómo hacerlo. Eso es todo amigos no olviden suscribirse, darle me gusta y seguirnos en Facebook. Les mando un saludo. Chau chau. Chau.